Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Ya llegó de vuelta vuestro pelón favorito, aquí estoy para darlo todo Probamos TikToks virales en Minecraft, episodio... Probamos TikToks virales en Minecraft, episodio número 13 Deprisa chicos y chicas, tenéis que darle like al vídeo ahora mismo Reventad el botón de los likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo Porque si no, no podréis ver vídeos en YouTube nunca más Así que... Dadle a like, en serio, dadle a like ahora, por el amor de Dios, dadle ahora Y sin más dilación, que empiece el vídeo Vale chicos, vamos a ello Primer TikTok, nos ponen hierbas, un loro, un pistón Y... es más bien corto este, o sea, es que no creo que haya error con este ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo ahora y... bueno Pues si sale bien, perfecto, y si sale mal, mala suerte Porque por las versiones a lo mejor va mal Uf, chicas, eh, va a ser complicado, me parece a mí, ¿no? El del lorito En verdad no va a ser complicado en absoluto Pero oye, vete tú a saber Es que no sé cómo se dice el loro en inglés ahora mismo Sinceramente, entonces Vamos a buscar por huevo Y... lo que parezca... ¿Y qué coño? ¿Cuál es el loro? No sé cómo se dice Esto, tropical, no, tropical fish, no ¿Dónde está el loro, tío? No, os lo prometo, el loro es que no tengo ni idea Yo creo que es que, claro, como en mi vida necesité decir loro en inglés Parrot, es Parrot, ¿no? Imagino, es esto el loro, ¿verdad? Eh, a chuparla, es el loro Vale, luego, pistones Y necesitamos también... Eh... ¿Cómo se llama esto? Trapdoor, trapdoor, trapdoor Vale, es muy simple, vale Esto no tiene, de verdad, no tiene ningún misterio De hecho, lo podemos hacer aquí mismamente Se supone que es así, ¿vale? Colocas esto, ok Eh... colocas el loro aquí Colocas el cristal O sea, colocas esto No, colócalo bien, por el amor de Jesus, bro Colócalo bien, bro Bro Bro, ahí está, ¿vale? Ahora bloques de reston Hijo de... Hijo de su mamá Se movió Yo me pregunto Yo me pregunto por qué TikTok que intento hacer, tío TikTok que me sale como un tiro Vamos, es que me sale como el culo, tío Pero bueno Vamos a ver, hermano Espérate A ti te voy a encerrar yo Por misgu Por misgu, chaval Espérate un momento Ya verás tú El loro este se queda aquí Como que mi amo Nacho, tú Ala, a tomar por culo Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí, valiente Sal de ahí ¿Qué pasa, chulo? Ya no sales de ahí, ¿eh? Campeón Míralo Míralo, lorito Atrapado ahí, metido Bueno, menos mal Ha salido, entre muchas comillas Decente, ¿no? Bueno A ver No es exactamente igual Que lo que hemos visto ¿Vale? No es exactamente A tomar por culo el loro A tomar por culo TikTok número 2 Este es un poquito más largo Y me parece que un poquito más difícil No estoy del todo seguro Porque lo he mirado Pero A ver ¿Hasta qué punto será difícil? Pues no lo sé Ni siquiera sé lo que va a hacer Sea más o menos la duración del mismo Pero tampoco mucho más ¿Qué está haciendo? ¿Qué está? ¿Qué está haciendo? A ver Vamos a ver ¿Qué está haciendo? Ah, muy bien Que hace un baño Y se encierra en el váter Pues nada, chicos A meternos en un baño Y enciernos en un váter Buena forma sutil de decirme Que soy una caca Os vais a reír, chicos y chicas Pero es que el vídeo Se dejó de grabar Justo cuando estaba Construyendo esta vaina Por lo tanto Pues bueno Como podéis ver Pues tenemos que volver Tenemos que volver a hacerlo ¿De acuerdo? Hay que volver a hacerlo Por desgracia ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Oh no, Nacho Qué mala suerte La verdad es que sí, chicos A ver si no se vuelve a parar la cámara Justo cuando estoy construyendo Y se me empieza a ver en negro ¿Vale? Que seguramente os sé que va a ocurrir Que vais a empezar a ver la cámara en negro Así que voy a limitarme A intentar hacerlo rápido ¿Vale? Para hacer la gracia Y ya está ¿Vale? Dios, es que aquí esto tampoco puede ser esto Tío, vivimos en un zulo Tío ¿Qué es esto? Por el amor de Jesus Tampoco puedo vivir en un zulo A ver Tenemos que hacerlo bien ¿Vale? Tenemos que hacerlo bien Por el amor de Dios Venga, rápido, rápido A toda velocidad A toda velocidad, chicos Como si no hubiera un tumor Mira, esto por aquí Pa, 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 pa Vale, vamos a cubrir todo esto Ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Perfecto Y ahora solamente quedaría Utilizar leaves Es que tengo que darme prisa, tío Porque si no me doy prisa La cámara se apaga Mierda La he liado Creo que la he liado Vale, espérate, espérate Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Esto por aquí Ok Apretamos el botón Se cierra el váter De acuerdo Abrimos de nuevo Y se supone que ahora Al apretar Nos encierra con caca En el váter Esto es Esto es inmenso Esto es brutal Esto Me parece una obra magna Esto de quedarme encerrado En el váter, ¿eh? Me gusta Sí, señor Me gusta estar dentro de un váter Mira qué montón de caca Mira, mira Me puedo enterrar completamente En caca ¿Y cómo salgo yo de aquí ahora? Ah, vale, vale Ya entiendo Tercero Chicos y chicas Y el más largo Y a la vez creo que el más bonito E interesante Para todos y para todas Vale, colocan fuego Colocan ahora cristalitos Colocan escaleritas Slabs Pots ¿Y qué más van a colocar? Bueno Vale, vale A ver, es algo para decorar Esto está guapo Pero... ¿Habrá algo más interesante? ¿O simplemente hacer decoración Y que quede bonito y ya? ¿Ams? ¿Ams? Bueno A ver Está bonito Está guapo Oye, está muy guapo En verdad Está perfecto Está de lujo Esto quiero entrar Construirlo ahora mismo No me va a salir Seguramente no me salga Porque algo voy a hacer mal Pero... Pero bueno A ver, que no es nada de resto No es solamente decorar ¿Sabes? Si me sale mal Soy un reverendo inútil Pues muy guapo A ver qué tal me sale La cocina, salón Lo que sea eso Vale, chicos Primero de todo No está la cámara puesta Porque se está bugueando muchísimo ¿De acuerdo? Y lo segundo 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 Es que... Este va a ser más complicado de todos ¿Vale? Digo que va a ser lo más complicado A lo mejor me equivoco Espero equivocarme Espero que sea relativamente fácil Pero creo que va a ser lo más difícil Porque se trata de construir Y hay que hacerlo todo demasiado bonito Y a mí precisamente No es que se me dé muy bien Dejar las cosas boníticas Boníticas, tío Bonitas y mucho menos simétricas ¿No? Pero bueno Vamos a intentarlo A ver cómo sale la cosa A ver si se alinean los astros Y nos sale algo bien hecho O mal hecho Dios mío Olvidaba lo por culero Que es el autosalto Tío, de verdad te lo digo Es que... Yo de verdad No entiendo en qué momento A Mojang se le ocurrió La idea de poner el autosalto ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Yo creo que lo han puesto Evidentemente Por si a lo mejor A ver, juegan personas Pues que... No va a malas ¿Vale? Pero que a lo mejor Pues yo que sé Les falte una extremidad O algo por el estilo Nada de malo Repito, no es a malas Creo que lo pusieron por eso Por si tienes algún tipo De discapacidad Pero... Tío A ver Ponerlo de default Es un poquito Tú sabes Un poquito Un poquito bastante molesto Me parece a mí O sea Llamadme loco Nacho loco Pero me parece Que es muy muy molesto En fin ¿Qué le vamos a hacer chicos? Tendremos que aguantarnos Con el autosalto De todos modos No creo que lo utilicemos mucho Así que... Bueno No hay de que... No hay de que quejarse Vamos a limitar Nos intenta construir esto Lo más rápido posible Y a ver qué tal nos sale Chicos y chicas Porque estos tictos virales Mmm... Tú sabes Han salido mal Eh... Uno de ellos Solo de momento Salido solamente uno mal Espero que este no salga mal también Por favor A ser posible Me gustaría poder ofrecer Un buen contenido ¿No? A ser posible Como bien digo Si no digo un buen contenido Pues no sé Me pego un tiro a las bolas Vale Voy a abrir también La vaina esta Para ver Eh... No vale 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 Hace falta más cuarzo Ahora hace falta columnas de cuarzo A ver Es que este inteligente Va muy rápido ¿Vale? Este tío va muy rápido No me estoy enterando De un carajo De lo que hay que hacer ¿Vale? O sea Calma Calma Eh... Colega Calma ¿Vale? Te lo pido Te lo pido ya de rodillas Si hace falta tío Tranquilízate Tranquilízate Por el amor de Dios ¿Vale? Ok Ahora Hace falta poner escaleras A este nivel Creo que son ¿Vale? Así, así y así Yo no entiendo por qué la columna No puede quedar por ahí Pero bueno Cristal del grisáceo De acuerdo Del gray Y pam, pim, pum Vale, perfecto Madre mía Soy un artista Eh, que bien se me da esto de construir tú Esto por aquí Colocamos ahora pots Que son macetitas normales Luego le ponemos las florecitas Y todo lo que haga falta ¿Vale? Este se lo pongo de regalo Vale, voy a darle a play Porque si no lo he enterado Lo tengo que hacer Dios Ya empieza tío Ya empieza Es que esto Esto es lo que a mí me toca La moral tío Ahora hace falta string ¿Sabes lo que quiero decir? Ahora hace falta string Vale, bloques chiselados Y esto iría tal que No sé Uno, dos y tres Imagino, ¿no? Bloque chiselado ahí No, 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 no Espérate, 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 espérate Esto no, esto no Esto va aquí Esto tiene que ir aquí, ¿no? Esto va aquí No, va al nivel No me estoy enterando de nada No, vale, sí, va aquí, va aquí Perfecto Olvidad lo que he dicho, ¿vale? Olviden lo que he dicho De verdad Olvídense completamente De acuerdo Eh, bloque de chisel por acá Bloque de chisel por aquí Bien, ¿no? Yo diría que sí, ¿vale? Ahora, carpets De color blanco Es que es muy trambólico, eh Os lo digo de verdad Es que esto a mí me resulta Muy jodidamente trambólico, tú Porque es que ahora esto ¿Cómo gestiono yo esto ahora, tío? Mira No, ¿ves? Es que esto estaba mal puesto, tío Es aquí Es que es aquí el bloque de chisel, tío Vale, y para el resto ¿Cómo es? Vale, 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 vale Por aquí Creo que es por aquí Vale, perfecto Bien Bien Oye, bien Lo hemos hecho bien Perfecto Perfectísimo Espérate Esto por aquí Bueno, esto no son bloques de chisel Pero me da completamente igual, ¿vale? Vamos a poner botones Perfecto Botón y botón Como si fuera un armario Muy recolino Ostras, ya está yendo Ya está yendo rápido Ya está yendo rápido el compadre este No me estoy enterando de qué está haciendo Para, 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 cerebrito Dios, qué pena que no me podáis ver las raciones, eh Te lo prometo Porque estoy ahora mismo flipando Este hombre construye a una velocidad, tío A una velocidad Bueno, realmente no es que tenga velocidad Sino que tiene el tiempo acelerado, ¿no? Así que, en fin Eh... Trapdoor Perfecto, perfecto Vamos a colocar esta trapdoor por aquí Pam, pim, pum ¿Esto está bien puesto o no está bien puesto? A ver Interpreto que es otra trapdoor lo que hay que poner Pero yo lo voy a dar por válido ¿Vale? A mí me gusta A mí me gusta Suficiente con eso Vale La piedra esta es Polisazamesite Eh... Necesitaría estos glasses de aquí Perfecto, ¿vale? Y ahora un, dos, tres Muy bien, muy bonito Pim, pam, pum Pim, pam, pum Y carpets Carpets, carpets, carpets Para hacer Lo que vendría a ser La mesa del todo Venga Esto por aquí Muy bien Menuda mesa, menuda mesa masculera me ha quedado tú ¿A que lo he hecho mal? ¿A que la he hecho? La he hecho demasiado chiquita, ¿verdad? No, está bien hecho ¿Qué coño? ¿Y por qué está bien hecho? ¿Y por qué está bien hecho? Y parece una mini mesa ¿Puede ser por esto? Ah, pues Puede ser ¿Veis por qué decía yo que esta iba a ser la que por mí iba a salir? Por esto mismo decía yo Que iba a ser La que literalmente peor me iba a salir Es que ya lo sabía yo Vale Stairs Se han necesitado estas escaleras Perfecto Paca La vamos a colocar Yo que sé Mismamente por aquí Yo que sé Por aquí también Así Lo voy a colocar completamente distinto Vale Esto creo que da completamente igual Así que Cero drama Vale Vale Y ahora hacen falta Frames Frames que podían haber utilizado carteles Que de hecho De hecho Pequeño cambio que vamos a hacer nosotros chicos Me parece a mí que con Eh Carteles quedaría mucho mejor, eh Me parece a mí que con carteles quedaría mucho mejor Y me parece que se pueden colocar todos, eh Madre mía Madre mía Pero bueno Pero bueno Pero bueno No sería aquí un artista constructor Pero Dios mío Pero Pero mirad Mirad que pedazo Mirad que pedazo de cocina me ha quedado tú Espérate no Me quedan los flowers Flower, flower, flower Flower, flower Esto por aquí Por acá, por aquí Pim, pam, pum Pim, pam Pum Y nos quedaría Un par de cosas Nos quedaría A ver Andesite Y painting 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 Vale Por aquí Y por aquí Imagino, ¿no? Esto no sé dónde Aquí, ¿no? Creo que va así No No, no, no Espérate No No, no He dicho que no, eh No, no Dale, tío Así Yo qué sé Así mismamente, ¿vale? No ha quedado exactamente igual Pero bueno Quedó más o menos decente Y lo mejor posible Así que nada Chicos y chicas Dejamos ya por aquí Este vídeo Probamos textos virales En Minecraft Lamentablemente No puedo hacer la despedida Con la cámara Porque está apagada Intentando no morirse Así que nada Muchas gracias A todos y todas Por venir Os quiero muchísimo Reventad el botón de los likes Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, gente Adiós